Bienvenido en Dicheligualde en Fajaresco en esta mañana vamos a seguir con este estudio de del ayuno este una cosa que yo con con dar este estudio yo se que gente quieren ayunar a veces no pueden pero tengo bastante información sobre esto sobre este estudio y un estudio completo que es English English no puede traducir ya con adelanto tanto ya se lo puede traducir ya le dije sobre la primera parte sobre los tipos de ayuno que sería el parcial que con jugo de fruta cada tres o cuatro horas que hacen como la evangelista era por un día de ayuno un día completo es único hacer un día de ayuno para alcanzar crecimiento espiritual otras bendiciones del Señor en los días de la ley había había un día al año señalado para ayuno el décimo día del séptimo mes era una santa convocación y el pueblo se afligía delante de Dios y ofrecía ofrenda encendida ofrenda encendida ofrenda encendida ofrenda encendida a Jehová nadie trabajaba en ese día y el pueblo se regocijaba con Dios era un día de reposo y el pueblo se afligía delante de Dios el ayuno comenzaba el día noveno por la tarde y terminaba el día décimo por la tarde de las seis de la tarde hasta las seis hasta de las seis de la tarde hasta las seis de la tarde al otro día era el ayuno un total de veinticuatro horas ese ayuno de seis de la mañana a seis del otro día de veinticuatro horas libíticos 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 es el libro libíticos veintitrés capítulo veintitrés si quiero buscarlo busco la edad capítulo veintitrés yo creo que veintisiete versículos capítulo veintitrés veintisiete treinta fíjate que en fíjate que en ese día de ayuno el pueblo se dedicaba exclusivamente a Dios nadie trabajaba el pueblo se afligía delante de Dios y se evolucionaban con el Señor sería maravilloso que el autor dice sería maravilloso que es Guilla Vila sería maravilloso que las iglesias correcieran a menudo pero vamos repetimos de nuevo otra vez sería maravilloso que las iglesias ofrecieran a menudo un día de ayuno al Señor el pastor y toda la congregación en el templo llorando delante de Dios y buscando sus otros en oración aleluya cuando se cuando se llenaría del Espíritu Santo y serían transformados por Dios un resto para nuestra iglesia gloria a Dios en una ocasión que dice el mismo en una ocasión enfrenté un problema muy serio y decidí ofrecer un ayuno de un día al Señor me enseñe ese día a las 6 am por la mañana y estuve orando y clamando hasta el otro día a las 6 am 24 horas casi no dormí esa noche para aprovechar el ayuno hasta el máximo era un ayuno muy similar al ayuno judío de 24 horas en total comunión con Dios apenas pasé un día después del ayuno cuando Dios me dio varias visiones que me mostraba la forma como el problema sería solucionado pocos días después sucedió exactamente como él me mostró las visiones y el problema se solucionó luego diría yo no dejarlo ahí hasta ahí lo dejamos este seguir la segunda parte el ayuno de 24 horas mi hermano un ayuno de grande bendición mi hermano de gran bendición si lo haciera de gran bendición para esto para esto tiene que buscar mucha dirección de Dios aunque sea de 6 a 6 o de 24 tiene que buscar mucha dirección de Dios porque puede afectar tu salud tu salud ve ante ve ante el médico primero les recomiendo eso ve ante el médico primero para que te chequee pero mira una cosa enemigo de las armas hay bien astuto en octubre 2020 si el médico te dice algo sobre te dice algo negativo tírate tú mismo a ayunar y habla con el señor que te rompa ese problema pero ayuno de 24 horas es de grande bendición para el pueblo de Dios sería terrible que la iglesia todas las iglesias de Estados Unidos 50 estados se metieran en ese ayuno de 24 dentro del templo yo le bendiga y yo le guarde el favorezca y el favorezca y vamos a hacer la tercera parte otro día bendiciones yo le guarde y que pasen que pasen buena mañana bendiciones un saludo y que pasen